Bueno mi raza que onda ya saben aquí los saluda su compa Edgar López Andamos en un nuevo videito mi gente y que creen El día de hoy les traigo todo lo que conseguimos en esta cacería La verdad me da mucho gusto Poco Hot Wheels, poco de muñecos coleccionables Poco de Funkos, de todo un poquito se dejó venir en este día Así que mi gente les recomiendo que miren el video de principio a fin Ahí se los encargo Porque a lo mejor a veces le cortan antes y se pierden dos o tres piezas chiditas Así que te gustan los coleccionables Este es un video muy bueno para ti Así que dale play y let it go Vámonos mi gente, fierro Bueno mi gente vamos a comenzar con este video Con esta hermosa pieza Ahí trae el signo de interrogación Y ahorita van a saber por qué Pueden apreciar por la parte de adentro Trae dos volantes Y todos dirán como para qué Pues para manejar verdad Va a tener dirección Lo pueden apreciar por aquí por la parte de enfrente La pintura la neta Ustedes lo pueden apreciar Está casi intacta Unos pequeños detalles Pero la neta no muchos Por eso me decidí a comprar esta pieza Aquí la pueden apreciar Y por la parte Ah chis, ah chis, ah chis Creo que por la parte de atrás es la parte de enfrente Es lo curioso de esta navecita Que no tiene parte de atrás Las dos son la parte de enfrente Me llamó mucho la atención Y pues aquí pueden apreciar Que es una T42 Patentada en Hong Kong Un Red Line La verdad me llamó la atención Le hace falta aquí Su tapita color negro Ya la encargué Ya viene en camino Así que pronto lo vamos a tener Al 100 Esa piecita Otra pieza que me da gusto El haberla conseguido Es este otro Red Line Creo que ahora Estos colores fueron los que me llamaron la atención Las piezas que me traje Todas coinciden en el color Pueden apreciar el frente Las llantas casi pueden ver Que están en un 90% Todos estos carros todavía tienen un 90% de vida Aquí pueden apreciar Que ya se borró los detalles en rojo Pero que importa Uno que otro detallito Pero la pintura la pueden ver Que está sumamente perfecta Y aquí pueden ver The hood 76 dólares Díganme ustedes Si los pagarían O si la verdad Lo dejarían pasar Obviamente no pagamos eso Por esta pieza Ya saben que todo es negociable Y aquí pueden apreciar El sunroof O el quemacocos O para hacerlo convertible Le funciona Ahí está Completita la pieza La verdad Me dio gusto Y pues dos colores coinciden Y la tercera Voila Otro del mismo color Es la pintura Spectra Flanky Le ponían a estos carros La verdad Está sumamente perrona Díganmelo ustedes Si no Ahí los interiores En blanco Aquí pueden apreciar El frente del coche Como les comento Tienen un 90% de vida Y lo chido Es que se le abre el cofre Aquí lo pueden apreciar Ahí el color Samac La verdad Me llamó mucho la atención Esta navecita 102 dólares Era lo que pedían por ella Y es el Torero Del 68 Díganmelo ustedes Si no es una chulada Como les comento Las llantas están En sumamente Perfecto estado Por eso fue Que nos decidimos A comprar Estas tres piezas Y llegó una pieza Repetida a la colección Como ya saben En videos anteriores Obtuvimos una ambulancia De los heavyweights Pero esta pieza Está en mejores condiciones Todavía se le ven Las dos cruces A los laterales En perfecto estado Las llantas De igual manera Simplemente Ya hace falta La puerta Igual que a la Que a la otra Que tenemos Pero pues voy a ver De que manera Las puedo conseguir Al rato conseguimos Una ambulancia Ya en mal estado Y se la cambiamos A esta Para tenerla Al cien Otra pieza Que está sumamente Chida Querían setenta dólares Por la otra Que yo compré No en tan buen estado Pague veinticinco dólares Así que pues Ahí vayan comentando Que les parece Si fue buen precio Mal precio O que onda Eso fue lo único Que conseguimos De Hot Wheels Pero no fue lo único Que conseguimos De piezas coleccionables Comencé a comprar Los famosísimos Funkos Aquí lo pueden apreciar Pero son puras Piezas exclusivas Las que estuvimos Adquiriendo el día De hoy Aquí pueden ver PX Preview Exclusive Este Inmortal Hulk Y a lo mejor Muchos lo ven En el cartón Y dicen Pues la neta No le veo chiste Pero Ya cuando lo podemos apreciar Fuera del cartón Vean Hasta ahí dice Si Comprame Una muy buena pieza Esta la neta Para coleccionar Yo me traje dos Porque estoy pensando Aquí en un tianguis Local De aquí De mi zona Siempre he tenido La curiosidad De que se siente Vender en un tianguis Entonces Voy a comenzar A conseguir Figuras de acción O lo que se pueda Para comenzar A poner un puestecito Y ver que se siente Tener esa experiencia De vender en un tianguis Siempre le ha querido Siempre he querido Saber que se siente Y pues por eso Estoy consiguiendo Este tipo de piezas Hot Wheels No voy a vender Obviamente Pero unas figuritas De acción Si Y observen Esta otra pieza Que se dejó Venir a la colección Este si me voy a dejar Uno Compré dos piezas De este Ahí pueden ver El Spiderman Exclusivo De la tienda Target Spiderman Black Gold Suite Ya saben Que es la nueva película Que se estrenó De No Way Home Y pues Este ya es Escala 1.18 Me parece Espero no equivocarme Pero como les comento A veces en el cartón No se logra apreciar Viene en la caja Y pues que es lo que Tenemos que hacer Pues sacarlo De dicha caja Y aquí lo pueden apreciar El Spiderman Black En Gold Suite De la nueva película De No Way Home Exclusivo De la tienda Target Una muy buena pieza La verdad me llamó Mucho la atención Está coquetón Y pues como ya saben Ya tenemos algunos No colecciono Simplemente que me llame La atención Es la manera que yo Los compro Y pues este me llamó La atención Y dije Bueno porque no Vamos a llevarnos Uno para la colección Y pues aquí lo tenemos Al famosísimo Spiderman Y no simplemente eso Observen esta cajita La verdad a mi me llamó Mucho la atención Aquí del Marvel Comics X-Men De la marca Ben Dembs Esta marca es de 1900 Este paquetito Es de 1991 Y pues aquí pueden apreciar Vendeavor Collectible O sea Que es una pieza coleccionable Y aquí pueden apreciar Los nombres Wolverine Cyclops Colossus Y Magneto Cuatro piezas De esta Marvel Comics Y como les comento Es del año 1991 Esta casi en perfecto estado La caja Ya pueden apreciar Que el Yurex Pues ya se esta Despegando Por los años Pero pues la verdad Me llamo la atención El paquetito Y dije bueno Porque no me lo voy a llevar Y si comienzo Ese negocio Ahí en el tianguis De vender coleccionables Figuras Más que nada Casi Hot Wheels No voy a meter ahí Pero figuras Si me gustaría ver Tener esa experiencia De que se siente Estar en un tianguis Ahí Gritándole Pásele Pásele Marchantita Donde todos son güeros Observen este De Joker De igual manera Pueden apreciar 18 dolaritos Era lo que estaban pidiendo Por el Exclusivo De Hot Topic Como les comento Las piezas que conseguimos De Funkos No le se nada A este mundo La verdad Pero pues la neta Todo lo que es exclusivo Pues siempre va a tener Una demanda Así que pues por eso Nos lo trajimos Y siendo de Joker Pues de igual manera Me imagino Que va a tener Su público Y porque uno No es suficiente Pues nos trajimos otro Otro de Joker El Hush Aquí lo pueden apreciar Acá más Locochón Ahí sobre una Sobre una caja Y otra cosa Ahí que está Ese es exclusivo De la tienda GameStop Y pues aquí está De los super villanos De Joker Ahí de Hush Una muy buena navecita Todos vienen enumerados Me imagino que lleva una secuencia Todo este chocolate Y pues la neta Pues eso fue lo que se dejó venir Otras colas Que nos encontramos Fueron chacharitas Y la neta Me las traje Porque me dieron Un flashback Un recuerdo De mi infancia Esta caricatura Yo no la vi mucho Animaniacs Porque era una caricatura Que no me llamaba Que no me llamaba La atención Pero pues la neta Ahora que vi la figura Dije Chales Yo me acuerdo Que antes No quería mirar Esa caricatura Y ahora es un recuerdo Si la mire dos Tres veces Y aquí pueden apreciar Al buen cerebro Y el pinky Está dentro de acá De la De la esfera Y quien nos recuerda La famosísima frase Que haremos hoy cerebro Y el compa le contestaba Lo mismo de siempre Tratar de conquistar Al mundo Aquí está otra pieza De esta caricatura De los Animaniacs Aquí pueden apreciar Uno de los personajes Principales Sobre el policía Y es un carrito O sea que Por eso fue que me decidí Traer estas piecitas Un dolarito Fue lo que se pagó Por ellas Dije bueno Pues un dolarito La neta a veces Uno se lo gasta En cualquier cosa Y por qué no De igual manera Se dejaron venir Una que otra pieza De Barbie Todos estos son Promocionales De Mattel Pero pues para los Que coleccionan Este tipo de piezas Barbie Pues a lo mejor El obtener Todos Los Todas las piezas Que salieron En McDonald's Como promocionales Pues a lo mejor De igual manera Les interesa Y pues también dije Bueno pues me los voy a hacer Voy a llevar Valen un dolarito Son piezas que no vas a conseguir En ningún lado En un dolarito Aquí esta otra pieza De Barbie Y aquí lo pueden apreciar Así que Pues ya que uno Las venda En dos Tres dolaritos Pues ya te ganas Tu dolarito Para la gasolina Y otro Para pagar Lo del puesto O sea que pues Tres dolaritos No se me hace Descabellado La neta Piezas que no vas a conseguir En ningún lado Aquí pueden apreciar Así que Pues no se me hace Tan descabellado Precios descabellados Millonarios No nos vamos a hacer Porque los millonarios Ya están contados Y otros que me traje Esos si son para mi Quien no miró Esta caricatura O serie No se como le quieran llamar Dinosaurios Donde salía el Bebé Sinclair Este es el Ern Sinclair Que como saben Es el papá Y aquí lo pueden apreciar La verdad Se la rifaron Este igual Esta si la miraba Yo siempre Era una caricatura O serie Que me llamaba la atención Y pues ahora que los vi Dije Me los tengo que llevar Y luego más que nada Que casi estaban Todos los personajes Ahí está el papá Aquí está el hijo Como saben El El que siempre Era el guitarrista Nomás que por el plástico No se va a lograr Ah pero creo que Se viene Roto Este si lo vamos A poder apreciar A ver Todavía no los quiero sacar Porque pues la neta No tengo donde ponerlos Y Creo que se conservan Mejor Aquí adentro De su De su bolsita Aquí lo pueden apreciar Al buen Robby De esta serie Dinosaurios Y traen este dispositivo Pero pues no hacen Bueno simplemente Y se giran Cuando quiere Ahí lo pueden apreciar Y como les comento Casi estaban Todos los personajes Por eso fue que Decidí Traérmelos Aquí está la esposa Acá está El famosísimo No la mamá Ahí está El bebé Sinclair Chulo Los hojasos Tiene ese compa Y pues por acá Está La hermana Simplemente creo que Falta la abuela Es la única que falta Para completar Ese set Y vamos a ver Que otra pieza Les muestro Porque son muchas chacharitas Aquí pueden apreciar También nos trajimos Algunos de los Tinny Toons Igual La caricatura De los hijos De los Lainy Toons Se podría decir Pues también nos trajimos Algunas piezas De estos compas Ahí pueden apreciar Aquí está otra Piecesita De este buen Esta era la conejita Y pues por este lado La niña que siempre Andaba persiguiendo Chequen Aquí trae su carrito Súper rifado La neta Son varias Chacharitas Que nos trajimos Les comparto Esas que son las que más Me llamaron la atención Pero pues vamos a ver Qué onda Ya ahorita Ya nomás les voy a mostrar Un paquete Que la neta A mí me dejó sorprendido Espero y ustedes También Y después